Claudio Rojas tiene 43 años. Sueña con trabajar, casarse, formar una familia y dejar de vivir con sus padres. Anhelos que podría haber concretado. Hace cuatro años, trabajando en impermeabilizado asfáltico en carretera, un motociclista distraído me cortó un brazo y una pierna. Le pedimos a Claudio que se planteara una dura pregunta. ¿Y si hubiera sido tú el motociclista que te atropelló? Difícil pregunta. Bueno, sería un poquito más consciente de no andar tanta velocidad y en este estado que él me dejó, me hubiese acercado a él, cosa que él no hizo. Hasta el momento, hasta el día de hoy. Todos estamos expuestos a sufrir o provocar accidentes viales. Ayúdanos aportando con tus ideas para prevenir accidentes de tránsito. Usa el hashtag MutualContigoSalvamosVidas y participa por un gran premio sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!